Fallas Festival 2010 Ha llegado el momento de descubrir nuevas sensaciones Valencia es la sede del mayor evento LGTB Un festival para vivirlo al máximo Del 16 al 20 de marzo Chicos y chicas de toda Europa Juntos en los locales exclusivos de Fallas Festival 2010 Consigue tu abono y vente a estas fallas a vivirlo nunca visto Fallas Festival 2010 Creado para disfrutar Más info. Fallas Festival.net